Lo que más me hace sentir confiada, sexy, yo creo que es mostrar la feminidad que llevo dentro, la sensualidad que uno lleva dentro y más que todo en algunos momentos especiales como cuando estoy en escenario, cuando estoy en una sesión de fotos, cuando estoy haciendo algún video, yo me siento cómoda y puedo expresar y sacar lo que es la sensualidad de la feminidad. El consejo que le daría es ser confiada y también mostrar las virtudes que cada una tiene, que es lo que a todas nos diferencia. ¡Gracias!